Música Mi nombre es Juan Fernández de Ipe, soy técnico de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, junto con mi compañero Mario Camporvín, vamos a trabajar aquí en la Sierra de Alegredos en este proyecto tan interesante, de cinco años, proyecto live. Voy a dar paso a don José Manuel Jiménez, que es el alcalde del municipio de Navarra Donda de Alegredos. Buenos días, bienvenidos a Alegredos. Soy alcalde de un pueblo pequeño, ¿vale? Darle las gracias a Nicolás, darle las gracias a Rosa, que están aquí, a todas las autoridades que están, alcaldes, concejales, a todos esos que veis con una chaqueta verde. Esos son pajaderos, esos son los que buscan en la naturaleza a algún ave que lo copiografíen y nos dejan asombrados. Luis Alfonso, Juan Flan, de San Martín de Alegredos, de Navarra Donda de Alegredos. Bienvenidos, por supuesto, de acuerdo. Bienvenidos y disfrutad de esta jornada. Ahora voy a dar paso a don Carlos Zunier, que es un asesor técnico de la Fundación para la Conservación de Quebranta Huesos. Muchas gracias, Juan. Buenos días a todos. Yo voy a hacer un bosquejo sobre la distribución histórica, actual, y cuál es la que esperamos que tenga en quebranta huesos en la península y en Alegredos, en nuestro entorno, cuando acabó el proyecto. Nos vamos a remontar, para hablar de esta historia, a la segunda mitad del siglo XIX, primeros dos décadas del siglo XX. ¿Por qué? Porque en esta época visitan la península diversos naturalistas, catadores, sobre todo extranjeros, británicos en su mayoría, también alemanes, y en sus crónicas, muchas de ellas han sido publicadas, libros, nos cuentan cómo era la distribución de las especies más emblemáticas de la fauna ibérica, portuguesa, española, y entre ellas estaba el quebrantahueso. Esta es la distribución que tenían quebrantahuesos en la segunda mitad del siglo XIX. Hay un libro muy bueno, que es el de Chapman y Book, dos extranjeros, dos británicos, que nos visitan en esta época, y ellos dicen en sus crónicas, literalmente, que el quebrantahueso se habitaba en todas las montañas de la península, desde Quipuzco a Galicia, que estaba presente en todas las montañas, pero que era especialmente abundante en Extremadura y Galicia. Estos mismos autores visitan la península 20 años más tarde, hacen un nuevo libro, y allí ya hablan de que la especie está disminuyendo, cada vez es más rara, igual que ocurría con la cabra montes. También apuntan en esta segunda publicación cuál era la principal causa de la desaparición del quebrantahueso y otras especies, y era el uso abusivo del veneno para el control de la población de lobos. Otra causa de su extinción era la cárcel indiscriminada, que es la que llevó a la cabra montes también al límite de la extinción. También era una especie muy estigmatizada y se le asignaban historias que no son ciertas, como que les peñaba niños por las montañas. Estas son distintas crónicas donde así lo atestiguan. Como consecuencia de ello, en los años 50, la especie ha desaparecido de casi toda la península. Estas son observaciones de individuos aislados, es decir, en una especie se encontraba en el límite de su extinción. Aquí tenemos las últimas observaciones de quebrantahuesos en la zona. La última que se abatió aquí en Zapardiel, aquí muy cerca, en el año 43, aquí está el cráneo. Nos la han dejado gentilmente. Como consecuencia de ello, a finales de los 70, se estimaba que en la península había 20-30 parejas en las dos vertientes de los Pirineos y había unas pocas parejas en Cazorla que se extinguen en el año 88. A finales de los 80, el antiguo Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza coge las riendas de su conservación inicia un programa de actuaciones coordinadas en el Pirineo que llevaron, que consiguieron aumentar la población de quebrantahuesos en el Pirineo de 67 parejas a 191 parejas en la actualidad. Sin embargo, había un problema y es un problema que sigue existiendo, que es que aunque había otras montañas que tenían muy buenas condiciones para tener quebrantahuesos, el quebrantahuesos seguía constreñido al Pirineo. Lo cual es un problema de conservación muy importante para el ESCETI porque cualquier hecho imprevisto como puede ser una epidemia tipo COVID podía llevarlo a la extinción rápidamente. Hay que recordar que el 76% de la población de Europa está en Pirineos. Como consecuencia de ello, se hicieron la Fundación para la Conservación de Quebrantahuesos realizó unos intentos de intentar llevar quebrantahuesos, que recolonizaran de forma natural los quebrantahuesos, montañas del sistema ibérico y picos de Europa. Pero no fue posible porque es una especie muy mala recolonizadora. Con lo cual, la alternativa era la reintroducción. Se han llevado a cabo dos proyectos de reintroducción, uno en Cazorla y otro en Picos de Europa que también ha sido llevado a cabo por la Fundación. En la actualidad tenemos 191 parejas como he dicho antes en Pirineos, tres parejas en Cazorla y una pareja en Picos de Europa. Son datos del año 19, ahora mismo a la altura de la población. Bueno, el objetivo del proyecto LAI es reducir el riesgo de extinción de la especie a largo plazo mediante la recuperación de su antigua área de distribución en la península. A lo largo del proyecto va a haber tres lugares de reintroducción. Se va a seguir reforzando la población de Picos de Europa. Va a haber una reintroducción en Éxito, en Gredos y otra en Teruel, en el Maestrado. Y también va a haber unas actuaciones en el sistema ibérico. Como consecuencia, de ello, esta es lo que esperamos alcanzar al final del proyecto al cabo de cinco, diez años. Este es nuestro objetivo. Tener una serie de poblaciones conectadas entre sí y a su vez la población sirenaica conectada con la población que se ha reintroducido en los Alpes a través del macizo central francés. creemos que el proyecto va a ser todo un éxito y esperamos celebrarlo dentro de cinco y diez años aquí con todos vosotros. Muchas gracias. Después de la historia del fracaso de historia de Carlos ahora voy a dar paso a don Gerardo Váguena Sánchez que es el presidente de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos y director del programa LIFE que estamos presentando hoy pro quebrantahuesos. Buenos días autoridades directora general director general alcaldes quería en primer lugar dar las gracias sinceras porque un día como hoy con mal tiempo nieve incluso con piquetes de las carreteras han conseguido llegar hasta aquí y compartir lo que para nosotros es un día muy especial que es devolver estas montañas a esta sierra una especie que el hombre arrebató eso quisiera decirlo bien claro y al principio porque el Quebrantahuesos no se fue de ningún sitio de España no se extinguió al Quebrantahuesos lo extinguimos antes de seguir quería dar gracias también al director del parador que nos acompaña al fondo por su amabilidad ha estado a disposición del proyecto en todo momento y gracias a él le debemos estas comodidades que hoy tenemos y también quiero agradecer a los compañeros de Portugal que están aquí representados por la directora regional el esfuerzo que están haciendo por servir nuestro castellano que tendremos a hablar muy rápido o sea que gracias por el esfuerzo intentaremos ir despacito para que ustedes nos entiendan bien bueno esta especie es muy especial por muchas cosas la primera si usted pica Quebrantahuesos en alemán ¿cómo se llama? resulta que se llama el mitre de los corderos resulta que es una especie que está estrictamente vinculada vinculada a las civilizaciones pastoriles del centro y sur de Europa es una especie que ha co-evolucionado de la mano del hombre ustedes se van hoy al Himalaya y esto lo pueden comprobar caminan por el Himalaya y hasta que no llegan las zonas con los pastores de Cachemir a su hija de Cachemir o las zonas con pastores nomadas no aparece esta especie ¿qué queremos decir con esto? esta especie va de la mano del hombre y se extinguió de la mano del hombre y de la mano del hombre y de todos ustedes entendemos que puede volver a ocupar estas tierras ya se ha hecho algo parecido en el que acompaña al co-director del Parque Nacional de Pico de Europa señor Rodrigo en el Parque Nacional de Pico de Europa donde la población se extinguió el último dato confirmado es del año 1940-42 aproximadamente sabemos que llegó a criar que se encontró incluso unido la parte leonesa por ejemplo es el parque nacional y aquí antes que os mostraba el último cráneo de un animal matado con arma de fuego aquí cerquita a escasamente 20 kilómetros también por parte de una persona vecina del municipio no tiene esta especie nada de común en ningún sentido es una especie de casi 3 metros de embargadura es una especie que inicia el proceso reproductor justo en el momento en el que otras especies ni se lo plantearían estamos hablando que en el mes de Higüero en la época más crítica desde el punto de vista ambiental esta especie es capaz de sacar adelante un embrión a 36,8 grados de temperatura durante 52 días entonces hagan simplemente una valoración de estar en el campo con 5 o 6 bajo 0 y estar viendo una hembra o un macho que esté incubando a 36,8 grados durante 52 días un embrión un embrión que nacerá a 2.000 metros en un nido que está tapizado por lana y que tiene 120 días por delante antes de ser capaz de volar es un gran reto de la naturaleza lo que nos planteamos es un objetivo humilde pero ambicioso es un objetivo que pretende reducir el riesgo que soporta esta especie a nivel europeo no es que se haya extinguido de España se haya extinguido de Europa lo extinguimos de Europa ahora mismo España y lo sabe bien el señor Miguel Emmerich representante del ministerio España representa el principal asesorio biológico de esta especie de toda la Unión Europea prácticamente el 85% de los ejemplares vivos los tenemos aquí en España están aquí somos en cierta manera un depósito genético de esta especie en Europa lo que planteamos es tratar de reducir ese riesgo y como lo hacemos pues tratando de crear nuevos núcleos de población en zonas donde hasta hace muy pocos años la especie estaba presente esto es importante porque nunca nos hemos inventado un destino estos proyectos no surgen porque hay una oportunidad de ellos no la oportunidad la da la coherencia de haber documentado como antes ha hecho Carlos su bien la historia de la especie de la especie como se exhibió y estamos capacitados para volver a la introducción en eso se fundamenta el proyecto tratar de devolverlo a Bredos al maestrado continuar con el esfuerzo que hacemos en el parque nacional de Pico de Europa y favorecer el asentamiento en las áreas como Montalio y las áreas portuguesas próximas que es eso el objeto de la presencia de los colegas portugueses dado que como pueden ver la proximidad de Bredos a Portugal es obvia todos las conocemos y el atractivo que pueden tener para esta especie cuando lo sortemos este mismo año dentro de unos meses estos ejemplares podrían trasladarse perfectamente a visitar estas montañas por eso se explica la presencia de estos compañeros ¿cómo se propone cómo se plantea recuperar una especie que se ha extinguido? si se ha extinguido naturalmente o se ha extinguido artificialmente hay dos procedimientos distintos en este caso sabemos que fue extinguido no de Bredos todas las cosas no es un caso excepcional lo primero que nos dicen los marcos internacionales es decir ¿está usted en condiciones de asegurar que los factores que cruzaron la mortalidad se han corregido? pregunta número uno vamos a verlo sabemos que el principal factor fue los disparos ya nadie dispara está dentro del catálogo de especies amenazadas de extinción nadie va con un arma de fuego matando y abrando a huesos eso lo sabemos todos pero sí que hay otros factores latentes indirectos y colaterales que pueden causar la muerte de esta especie me refiero al uso de venenos en algunas zonas conflictivas me refiero a infraestructuras tenemos en el proyecto la suerte de contar con los compañeros de empresa que han ido a acompañarnos hoy al proyecto y que se han comprometido a desarrollar pues lo que es abracer a poner medidas variativas o correctoras para que los factores de mortalidad hasta donde se pueda sean corregidos o sea que agradezcan por asistir tenemos a una unidad canina detectora de venenos que trabaja que nos dice que está a disposición de este proyecto que podrá ir a Teruel que podrá ir a Portugal y quizás mejor que yo me van a permitir que presente al señor Benzeslao que es el guía canino que va a coordinar esta acción y que en un minuto por favor nos cuente cuál es tu labor Benzes por favor hola buenos días mi nombre es Benzeslao Fernández soy el guía canino desde hace 33 años y desde hace 15 especializado en la localización de venenos y teos de mineral llevo 10 años trabajando con la fundación mano a mano es un orgullo estar con ellos empezamos un nuevo proyecto y decirles nada más que a su disposición para cualquier intervención o para cualquier tipo de formación de unidades de este tipo si alguna cosa queréis saber más extensa luego a disposición de todos ustedes gracias gracias el proyecto pretende ser transversal y pretende ser abierto quiero decir con esto que la van a ir interpretando diferentes personas que son las que de verdad han sentido al proyecto que con sus diferentes especialidades le dan el tipo de técnico que le queremos abordar a la iniciativa la forma de recuperar la especie es se puede abordar de dos ópticas la biológica la estrictamente biológica como me tenía los ideólogos nos puede gustar pero hay un soporte social importante que a veces no se tiene en cuenta y es que si no se comprende cuál es el objeto de la altura una especie de una montaña extinguida no lo hemos hecho bien de nada sirve que aquí vuelan quebrantagosos si en el fondo la población local ustedes que son los que hacen este prisa los que viven aquí no tienen algún tipo de interrelación con la especie hace muchos años nos dimos cuenta que recuperar quebrantagosos era recuperar ganadería era trabajar de la mano de los pastores era reflotar el sector de la ganadería extensiva tan crítica tan olvidado y tan maltratado por la industria al no haber una diferencia entre el producto de carne extensivo y el producto de intensivo nos parecía entonces que era incongruente subir nosotros con un coche con comida al campo mientras trabajaban ganaderos con animales para incinerar aquello se ordenó gracias a Dios también la administración tomó buena nota de ello y puso todo en orden actualmente se pueden dejar animales en el campo pero hemos centrado mucho el tiro en tratar de vincular la recuperación de este grupo de los corderos de este quebrantagosos con el sector para ello tenemos una marca de Ámbito Nacional que se pretende poner en marcha aquí en Redos que se llama Probiodiversidad es una marca registrada por el Ministerio de Industria que lo que hace es proteger identificar y ayudar a comercializar a las producciones ganaderas que generan biodiversidad no estamos hablando ni de razas ni de otros mecanismos que no sea producir biodiversidad ¿cómo se mire esto? un señor un ganadero que tiene 6-7 meses las balcas las rejas en puertos de montaña que está generando biodiversidad esa producción no puede bajar el mercado sin una diferenciación y nosotros como consumidores podemos acceder a ese producto actualmente se venden 12.000 kilos de cordero en la cordilla cantábrica y nos gustaría que un señor compañero ganaderos que son los protagonistas como han podido pero les hemos traído un vídeo que quizás lo van a entender mejor de lo que lo podemos decir hoy Natura 2000 surge la marca de garantía pro biodiversidad creada y registrada por la fundación para la conservación del quebrantahuesos esta iniciativa pretende proteger a los pastores que mantienen la canadería extensiva de oveja y cabra ayudándoles a vender sus producciones de una forma digna y eficiente la fundación es una institución creada en el año 1995 por un grupo de nacionalistas biólogos y literarios que teníamos como objetivo contribuir a recuperar la diferencia crítica de los aportahuesos en España de una manera diferente al plano solo biológico queríamos integrar la recuperación de la especie en aspectos sociales la marca pro biodiversidad garantiza que los poderos comercializados bajo esta marca proceden de madres criadas en espacios Red Natura 2000 alimentadas con pastos y manejadas bajo sistemas extensivos tradicionales bueno la marca que avala que tienes un buen producto que se hace en las condiciones óptimas que se hace pastoreo extensivo respetuoso con la naturaleza este modelo fortalece dos elementos del medio rural por un lado mejora la capitalización y la calidad de vida de sus habitantes lo primero que nos aporta es seguridad y de saber que tenemos los poderos vendidos y en el momento óptimo cuando están luego que está vendida a un precio justo y también se favorece la conservación de los pastizales y de la biodiversidad de los ecosistemas de montaña a través del aprovechamiento de los subproductos ganaderos como alimentos para aves necrófagas buitres leonados y quebrantahuesos fundamentalmente la marca ProBiodiversidad asegura el origen y la calidad de sus productos el proceso de producción sacrificio y venta es auditado y certificado por una empresa especializada y coordinado por la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos la eliminación de intermediarios y la comercialización en circuitos cortos locales son los pilares de la marca en 2017 la cadena estudiada de supermercados Alimerca firmó un acuerdo comercial con los productores de la comarca de los picos de Europa comprometiéndose a joprar toda su producción a un precio ventajoso para los ganaderos con las mismas condiciones se unió también al proyecto la cadena de supermercados Europa que opera en Caldaria y más recientemente los paradores de Asturias una cadena pública de alta hostelería presente en todo el territorio nacional una cadena que apuesta abiertamente por la economía local y el cuidado del medio ambiente está dentro de los parámetros de la estrategia que paradores tienen para la promoción y tener en nuestros restaurantes los productos que se elaboran en nuestro entorno y más como en este caso productos que se elaboran con un concepto de biodiversidad y de apoyo a los productores en este caso de maderías extensivas en los picos de Europa con esa idea de intentar fomentar que se mantenga la actividad en el ámbito rural y más con la calidad del producto que ellos presentan Conemos Pro Biodiversidad de la Red Natural 2.000 una producción 100% natural sostenible y limitada que ayuda a conservar los pueblos y su paisaje y la biodiversidad de nuestras montañas Se trata de ayudar a los productores de biodiversidad para que el mercado de alguna manera los identifique y los proteja Lo que hace la marca es señalar los mejores triunfores en este caso de cordero de las montañas de la Red Natural 2.000 y ponerles un comprador que está dispuesto a pagar lo que de verdad cuesta producir esos animales La contribución a la conservación de la naturaleza es unidad y el consumidor opta de esa manera a los aspectos muy importantes Mantiene el paisaje mantiene los pueblos y mantiene la conservación de la biodiversidad El proyecto recibió hace dos años el primer premio por parte de la Comisión Europea el mejor premio el mejor proyecto perdón en contribución socioeconómico del medio rural de Red Natural 2.000 Por parte de las autoridades de la Junta de Castilla y León se nos ha invitado a que intentemos ajustar este proyecto a la zona de Redos y así lo vamos a hacer tratando de en este caso estamos hablando de ganadería de ovino como han podido ver pero el propio reglamento de la marca admite y soporta que se pueda ampliar a otras variedades de animales de manera que se estudiará el procedimiento y la medida en la que se pueda con su apoyo es importante que lo dejemos claro porque yo tengo sentido en el momento que hay demanda por parte del colectivo Alcaldes y ganaderos en el momento que veis que esto se puede encajar estamos a vuestra disposición para activar este mecanismo y estudiar con la norma más adecuada de hacerlo Quería presentar al diólogo Jair Gil que tiene el equipo de Europa y es el encargado de la gestión de la marca y nos puede contar con más detalle algunos aspectos Buenos días llevamos este año ahora en este momento estamos en la quinta campaña de este proyecto empezamos hace 5 años con 5 productores de unos 600 lechazos en este momento hay 14 productores 14 ganaderos y pastores estamos vendiendo unos 1200 más o menos sobre todo productores de Asturias y de Cantabria más de Cantabria que de Asturias y ahora mismo pues tenemos lista de espera de gente que quiere entrar ahora mismo nos están llamando sobre todo de la montaña de Onesa para entrar en el proyecto en la marca mi labor en la fundación aparte del trabajo de la fundación directo del trabajo de campo de seguimiento pues es de dar digamos por todo el proceso técnico de la marca pro biodiversidad ¿vale? ¿de qué se trata? pues fundamentalmente de dos partes la primera parte que sería asesorar a todos los ganaderos y todos los pastores que quieren entrar en la marca ver cómo lo pueden hacer para entrar y mantenerse que es lo importante no solo entrar sino luego mantenerse ahí y por otra parte asegurar la trazabilidad de cada lechazo individualmente es decir saber que un lechazo que se está vendiendo en un supermercado de Alimerca en Oviedo en Gijón en Llanes en Avilés procede de un pastor o una pastora concreta que se llama como se llame y que tiene un número de ganadería eso se hace a través de dos auditorías la primera de ellas la hacemos nosotros directamente en José Carlos soy yo mi compañera Conchi que no está aquí hoy y que empieza más o menos en verano en agosto más o menos nosotros nos subimos a donde están los pastizales de montaña con cada pastor con cada ganadero o ganadera hay unas faltas y lo que hacemos es asegurar a través de coger protales al azar de los rebaños asegurarnos de que esa oveja está pastando en extensivo a casi dos mil metros de altura y que además va a ser la madre de un lechazo que va a nacer entre enero y abril en uno de los pueblos de los picos duro esa es la primera auditoría la segunda es posterior ya cuando los borderos cuando los rechazos están en la en la nave naciendo y se hace a través de una empresa externa en este caso es una empresa vasca y el auditor pues viene de desde Barcelona una vez que están auditados ahí empieza el proceso digamos de venta de todo eso nosotros más o menos en octubre noviembre cada ganadero nos dice cuántos lechazos va a tener aproximadamente esto es un problema porque claro estamos hablando de que estamos tratando con ovejas que no tienen ningún no se las practica ninguna actuación para que paran antes para que paran en una época sino que se garantiza que son procesos naturales todos ellos nos hacen más o menos la expectativa de cuánto van a tener los lechazos y cuántos y con eso se manda a las dos cadenas que están trabajando con nosotros Lupa y Alimerca Lupa y Alimerca aseguran la compra de la producción completa de todo lo que producen dentro de esa marca estos ganaderos y ganaderes y además asegura un precio que no va a variar por eso cuando hablas con ellos muchas veces te dicen que bien se duerme sabiendo que lo tienes todo vendido que bien se duerme sabiendo que lo tienes todo vendido una vez que llegamos a ir ya empieza todo el proceso de comercialización no voy a entrar en el detalle de cómo se va al matadero se llevan los corderos se pesan cada uno individualmente se sellan en las cuatro patas individualmente cada lechazo y cuando alguien de nosotros una persona de Oviedo de cualquier pueblo de Asturias o de Cantara va a comprar ese lechazo sabe exactamente el nombre del pastor sabe el número de la explotación y sabe perfectamente donde se crió ese cordero individualmente las transacciones económicas van directamente del supermercado de las cadenas directamente a los ganaderos sin pasar por ningún intermediario obviamente sin pasar por nosotros para nada nosotros no tenemos ningún beneficio económico ¿qué es lo que sacamos de esto? pues que se mantenga en la ganadería en extensivo en este caso de ovejas en las zonas de picos de Europa en zonas donde no solo están comiendo calantahuesos también están comiendo buitres también están comiendo águilas reales y ayudamos en la medida de nuestras posibilidades a capitalizar el mundo rural ese es el objetivo de la marca contado muy rápido y que si hay demanda como bien decía Gerardo y si hay posibilidad de hacerlo nos gustaría implantar también también en Gredos muchas gracias queremos indicar claramente que todos los quebrantahuesos que lleguen aquí que lleguen durante los próximos cinco años son cedidos de forma gratuita por el gobierno de Aguán y que son rescatados venidos con riesgo que luego veremos en qué consiste y quítanos los puertos en más palabras buenos días gracias por la invitación Gerardo simplemente comentaros que bueno todo esto que estamos planteando aquí resulta una especie de evolución natural de un proyecto que iniciamos en Aragón en el año 94 que luego nos aprobó el plan de recuperación nuestro primer objetivo era conservar la población de quebrantahuesos que por aquel en vez de ser afastinante era la única que quedamos presente en Aragón en España entonces nuestro objetivo fundamental era conservar y hacer que se recuperase actualmente ese objetivo con el tiempo desde el 94 que empezó a cumplir y dijimos que tenemos que dar un salto un salto cualitativo y ya en el pirineo parece que estaba razonablemente bien conservado y había que intentar hacer algo que por sí mismo la especie parece que no podía hacer que era dar el salto fuera del tipo y ahí empezamos que si no recuerdo mal en el año 2009 y 2010 a plantear las acciones de recuperación de cuestas que salieron para estar en el territorio para tratar de hacerlas nacer nosotros de manera artificial en el centro de cría y cautividad el centro que comentaba Gerardo es un centro que depende del gobierno de Aragón aunque está cedida su gestión a la Fundación para la Conservación de Cáceres y en él lo que llevamos son puestas de ejemplares de parejas que sabemos que habitualmente fracasan que en el medio natural no van a obtener pollito no van a obtener ninguna descendente de esta manera lo que aseguramos es que no afectamos de manera sustancial a la población delante a la población de Pirineos porque eso es un hecho o una premisa fundamental cualquier cosa que hagamos de cara a la conservación fuera del Pirineo tiene que ser sin que sea a costa de la población de Pirineos y este método de extracción de puestas que no van a salir adelante permite eso permite intervenir sin que la población original se vea afectada de algún modo este escenario este proyecto en Picos lo que hace es dar un poquito más perdón en Picos en Gredos dar un pasito más en esta evolución que queremos dar para ver que el Teorantavus ocupa como decía Carlos antes las cadenas montañosas donde antes estaba pasando entonces tenemos unos antecedentes muy buenos en Picos de Europa donde ya hay instaladas dos unidades reproductoras dos unidades reproductoras porque bueno esto es un poco a hilo de lo que decía Gerardo también en Teorantavus hay un investigador que dice que Teorantavus es una especie barroca una especie rara rara como dice porque no solamente es una especie de buitre que está acabado entre un buitre y un buitre y una imagen que le parece poco a los buitres es una cosa un poco distinta además solamente come huesos es el único ave de todo el planeta que come exclusivamente huesos y es que encima cría en pleno invierno o sea que tiene todas las rarezas del mundo para que desde el punto de vista de la conservación le pongamos encima más trabas de manera que por eso este escenario de plantear el proyecto de reintroducción con estos antecedentes de Picos de Europa ahora en Gredos resulta bastante ilusionante por nuestra parte aunque seamos simplemente la población delante pero bueno estaremos vigilantes de que esa donación no le haga ningún defecto a la población de Pirineo porque al fin y al cabo es la fuente de todos los que ven huesos al menos en el momento y estaremos también vigilantes para poder aportar nuestra experiencia y nuestra información siempre que sea necesario muchas gracias gracias por continuar con esta acción y que conozco a ustedes que el origen de los 40 agujeros que iban a llegar esto empezó como ha dicho él hace ya muchos años cuando se planteaba el evitar la muerte predecible de embriones o neonatos de 40 agujeros que estaban en libertad y usted sabe que parejas de área de animales tienen problemas entonces pues hacer dos cosas o asumir la pérdida e intentar evitarlo se empezó a plantear evitar esa muerte predecible se necesitaba por tanto evitar las situaciones en alta montaña trabajar en situaciones críticas con bastante complicación y gracias a una persona que está aquí que nos acompaña que es el excelentísimo señor coronel Ramón Campillo pudimos abrir hace muchos años la oportunidad de algo que era impensable se puede bajar una pared en invierno con un incubador a la espalda a 36,8 grados cuando hay una pared de invierno con nieve y con hielo sacar comida o neonato trasladarlo a un coche a un centro de cría criar lo que lleve vivo criarlo y después de 120 días devolverlo a la naturaleza pues queremos poder asegurarles que dentro de dos meses ustedes lo van a ver llevarán aquí estos dos los 40 huesos que luego les vamos a presentar aquí tienen cuatro no les decimos quién son pero de estos cuatro puñitos que ven dos van a venir pueden ustedes elegir todavía no sabemos el sexo eso les compito a los veterinarios que ahora presentaré que están aquí con vosotros hasta sexar a los animales y poder determinar por eso los más adecuados nos gustaría que fijaran un segundo esa atención que la imagen del centro está que ven con una banda roja eso no es un huevo eso es un ordenador lo que uno que hicimos cuando se planteó con el gobierno de Aragón estas intervenciones fue un proceso muy cauteloso del segmento científico no sabíamos exactamente cuánto incubaban con qué temperatura cuántas veces rotaba y lo que no queríamos hacer era asumir riesgos ¿qué se hizo? se encargó una empresa americana que construye encapsula ordenadores con sensores ambientales en el formato que tú le digas es un paquete de tabaco y te encapsula los sensores que tú le digas dentro en este caso se retiran los datos biométricos exactos de un nido de un huevo de cabranta huesos y eso que viene a la mano es un ordenador con sensores técnicos cuando bajamos a estos nidos se le tira este huevo a veces ya está muerto ten en cuenta que hay cabranta huesos hablando hoy en España que tienen 14 hermanos muertos 14 intentos de reproducción 14 fracasos consecutivos que no han sido capaces de forma natural de tener esto gracias a ese mecanismo lo que pudimos cuando se rescataba el huevo de verdad se dejaba este otro ordenador según subíamos subían los guardias enseguida se tumbaba el macho la hembra y le ponía incubar registraba esa información se sacaba esa información y a partir de ahí se podía tener conocimiento científico riguroso de cómo incubar esta especie gracias a ese procedimiento podemos comunicarnos que tenemos una tasa de éxito de eclosión del 100% no queremos ser muy pertenciosos pero es así todavía ningún quebrantago eso es viable viable diagnosticado como viable a través de las hemoscopias de los veterinarios y del doctor Juan Manuel Blanco que ahora presentaré ninguno ha volto en el camino todos han nacido y todos excepto dos han volado en este centro de cría hay dos partes importantes la parte que se desarrolla en el campo que es la localización de estos nidos luego la parte clínica y para ello voy a invitar al doctor Juan Manuel Blanco especialista para que brevemente nos expongas cuál es tu trabajo y la parte clínica y la cabeza de la tía primero pues agradecer a la fundación que plantea vos pero sí agradece a la BGA el especialista de gran suerte como la lotería que es poder trabajar con esta especie tan diplomática y realmente maravillosa bueno mi especialidad es soy doctora veterinaria y bueno pues lo digo de alguna manera especialista en medicina y la fundición de capaces enfermeros eso es lo que me toco así es que un poco lo que mi trabajo junto con otros compañeros que paso a agradecer porque están ahora en el centro de cría veterinarios biólogos están allí trabajando con los pollitos y ocupándose de esto pues es que cuidarnos de la salud de estos animales y empezando por el hecho de que comentaba Gerardo de que realmente esos embriones que son rescatados en esas condiciones tan impresionantes de frío y de altitud pues puedan llegar a un puerto en el sentido de que puedan llegar a hacer asegurarnos de que esa incubación es correcta para eso se tuvieron que diseñar los protocolos adecuados y luego pues una vez que nacen están muy muy seguros de que bueno pues miren los chequeos médicos que hacemos son cuatro chequeos los que hacemos desde el nacimiento hasta la liberación en otros lugares y entonces bueno pues asegurarnos de que no tienen patologías que a veces pueden traer desde los padres por ejemplo un salmone las malaria una serie de patologías que tenemos por ahí y asegurándose de que los individuos que están siendo introducidos pues coza de buena salud ese es lo más importante pero al mismo tiempo también nos toca en muchas ocasiones el intentar conocer mejor cuáles son las causas por qué estas parejas no están estos sentimientos mueren de la naturaleza por qué a lo mejor nacen y por pocos días parecen entonces en ese sentido el proyecto tiene una bondad enorme porque no solo es rescatar huevos de la naturaleza que no iban a tristemente a seguir adelante sino intentar conocer el por qué qué está pasando para intentar obviamente en el futuro o en el presente ya poder evitar las causas de mortalidad neonatal en esta especie o juvenil y por supuesto también nos ocupamos de saber un poquito y de entender mejor cuáles son las enfermedades que están ahí fuera porque de vez en cuando pues estos animales que nosotros introducimos en la naturaleza pues pueden de pronto ser hallados en determinadas condiciones y nosotros nos toca identificar estos animales intentar si es posible curarlos y devolverlos al medio natural una vez estaban ya curando la naturaleza así que es un poquito el trabajo nuestro de todo el equipo digamos veterinario y por la desimplazo a cualquier pregunta que quieran pues te os y el proyecto tiene una visión transversal de tal manera que se contempla no solo la atención neonatal de los animales y la esencia clínica en situ sino también el seguimiento cuando hay un caso de mortalidad cuando hay algún animal muerto se protocoliza pues la realidad del cadáver a través de las puertas que de la organización pública dispone para estos casos con el protocolo ritual de custodia de las muestras y en todos los casos se hace ecología y en todos los casos tratamos de derivar la causa exacta de la mártida esto ha permitido evitar problemas y ha permitido que nuestro trabajo sea más eficiente sea más adecuado queremos acercarnos a la doctora Joffel que es la encargada de hacer este trabajo Muchas gracias y también quería la dedicación por parte de la fundación y bueno soy doctora veterinaria especialista en patología en enfermedades de aves silvestres y en este caso apoyo a la fundación para el diagnóstico post-mortem sobre todo y luego el laboratorio de enfermedades o otros procesos o detrasar a otros compañeros como toxicólogos por ejemplo especialistas en diagnosticar cualquier problemática que puede sufrir un ejemplar que aparece muerto en el campo tanto en médicos hasta ahora pero también evidentemente aquí bueno podría avanzar podría avanzar simplemente comentarles que en estos momentos en este mes hoy esta es una foto real de lo que estamos haciendo ahora mismo tenemos siete quebrantablosos nativos de los rescates que se han ido articulando esta campaña de reproducción el estado que ven más o menos es el que tienen las dadas los animales alguno más avanzado nacen con 120 130 gramos no nacen más nacen dependientes absolutamente de la atención clínica que se dispensa en el centro propio que tenemos con el gobierno de Aragón y a partir de ese momento se activa un mecanismo de aislamiento humano que se llama se desarrolla en la técnica que se fundamenta en la impronta natural y en el aislamiento humano ¿esto qué es? estos quebrantablosos son huérfãos los quebrantablosos que van a llegar aquí son huérfãos han tenido la oportunidad de ser criados por sus padres tenemos que replicar con técnicas de asistencia externa todo el protocolo todo el procedimiento adecuado para que su comportamiento sea el esperado para la especie para eso nos fuimos a formar a Argentina al proyecto del cóndor andino donde tienen ya un etograma muy bien desarrollado con el cóndor andino que permite que un cobrantabloso que nace en Buenos Aires en un ecológico lo puedan criar con un mecanismo que luego le hace ser competente en libertad este animal que no tiene padres luego que en la naturaleza se sabe desenvolver con éxito ¿cómo se mide esto? no porque no mueran esto no es fácil se mide cuando estos quebrantablosos que has criado de forma autónoma y sin la presencia de sus coles específicos se saben relacionar bien con sus iguales son capaces de criar de futbolar de atender huevos y pollos de su propia escena esto ya está pasando de tal manera que podemos confirmar que los cobrantablosos que van a venir aquí vienen con su buena capacidad para ser competentes en libertad y constituir el núcleo fundador que todos queremos ver ¿cuál va a ser el primer contacto que van a tener ustedes con los cobrantablosos? por la imagen lo retrata Rodrigo Soares el director de Picos participa por los años en la recepción de estos cobrantablosos que salen del parque nacional nordesa primera foto arriba a la derecha a la izquierda su izquierda perdón donde se han criado de forma lo más natural posible en el sentido de que están en esa estructura que ustedes ven delante de un comedero donde ven jerarquía estructura social dominancia bien las pautas normales de conducta de una producción silvestre de quebrantablosos en el exterior ¿qué hacen estos animales? aprenden por limitación en la parte posterior estamos nosotros un sistema de espejos les evita de cristales les evita que nos vean nos relacionamos con ellos a través de un señuelo de látex que es exactamente igual que un ejemplo del adulto y nos relacionamos con ellos a partir de la información que de forma vocal expresa ustedes serán padres y saben que cuando un niño llora o que tiene hambre en la dieta o tiene otra cosa lo saben distinguir desde niño déjalo que no es nada los pollos de cabalantablosos los animales cualquier especie se relaciona con sus iguales a través de un mecanismo de comunicación muy sutil que tenemos identificado y que permite que cualquier compañero que está en el centro de cría escuchando este pollito de cabalantablosos sepa si tiene un conflicto técnico alimentario si quiere afecto si no lo quiere esto se arregla con este señuelo se relaciona a través de este señuelo y la vinculación afectiva que se produce entre ese pollito y ese señuelo es espectacular con tan solo tres semanas a partir de los 20 días ya lo conoce de otra forma vivo que su señuelo que su padre que su madre de hecho por desnudir la mano cuando el doctor blanco tiene que hacerles cualquier tipo de chequeo la respuesta es hostil hacia nosotros se llama también condicionamiento negativo procuramos que cuando se relaciona con nosotros sea de forma desagradable que nos vea que nos vinculamos que tal para que luego no tengan ninguna intención de ver el día de visitarlo llegarán con 90 días una foto parecida a esta la recepción la tendrá que coordinar las autoridades la Junta de Castilla de León podrá ser entiendo que un acto más o menos público dentro de los límites que ellos establezcan y nuestra intención a este proyecto sea lo más transparente lo más participativo lo más público posible luego contaremos cómo nos gustaría que se ejecinara el tema de las jaulas que ya ha sido ampliamente discutido con los técnicos de la Junta para garantizarnos que la evolución de estos animales es gasperada necesitamos saber dónde están y cómo están para esto usamos tecnología satelital usamos unos satélites que se instalan en la espalda y que le pido a diélogo José Carlos González que nos cuente por favor qué tipo de emisor usamos y un poco el rendimiento que dan gracias hola buenos días soy como ha dicho Gerardo José Carlos González técnico del proyecto de conservación de quebrante a huesos vale bueno como decía Gerardo todos los ejemplares que liberamos van equipados con marcas identificativas vale bandas alares parciales de reconocimiento a distancia y luego estos emisores satelitales unos emisores satelitales que los vamos colocando en la espalda es una tecnología que es relativamente nueva vale en los años 90 esta tecnología se utilizaba simplemente emisores de radio donde se hacían triangulaciones con antenas directivas y teníamos solo un dato cada día ahora mismo estamos en disposición de obtener un dato cada 5 minutos vale entonces con esta tecnología somos capaces de generar un volumen de datos un big data tan grande que nos hace saber en tiempo real donde tenemos a los ejemplares eso es vital para el proyecto vale porque no solo es importante saber donde están sino que saber como se relacionan con el medio que posibles amenazas pueden tener que posibles interacciones pueden tener con el medio tendidos eléctricos zonas de zonas frutos calientes donde alimentación entonces bueno gracias a esta tecnología podemos estar diríamos que así como una especie de pequeño gran hermano del quebrantagüesos donde sabemos en todo momento donde pueden estar y con ello garantizar la supervivencia de los ejemplares entonces bueno gracias al avance de esta tecnología nosotros particularmente utilizamos unos emisores de la marca EOS una marca alemana que están son unos emisores que son de este tamaño más o menos van acopilados a la espalda del ejemplar como les decía tienen unos 70 gramos de peso con una pequeña placa solar y una batería y con una vida estimada de unos 5 o 6 años vale entonces fíjense que durante los años de vida del ejemplar podemos generar una cantidad estimada de unos 5 millones de datos vale que recogemos este es uno de los emisores que colocamos en los ejemplares en la espalda vale entonces claro poder tener toda esa cantidad de datos y manejar esa información pues es vital para el proyecto entonces bueno es una de las formas que tenemos sobre todo de analizar ese uso del territorio donde se van a desplazar poder anticiparnos a las pequeñas amenazas que puedan que puedan acontecer y sobre todo garantizar la supervivencia por ejemplo también pues con la con el soporte alimentario ¿no? ir detrás de ellos y encontrar diríamos la mejor manera de que sobrevivan porque recuerden que estos ejemplares empiezan ahora su pequeña andadura pero tienen 35 años de vida por delante para poder para poder desarrollarse ¿no? entonces bueno necesitamos poder garantizar y poder tener un hábitat lo más adecuado posible para que estos ejemplares continúen con su ciclo habitual de manera adecuada ¿vale? si luego queréis más información me tenéis por ahí un sitio que no le gustaba que no le cuadraba y activamos un protocolo que tenemos ya pues para el campo cinco dos personas en el mismo día salimos hacia la zona esto fue a las diez y cuarto teníamos en la mano a un quebrancabosos que se llama Aquilón que había colisionado con una línea que no tenía electricidad pero que estaba al cable puesto y se hizo una herida abierta esta herida abierta le produjo una miasis que el dicho obviamente una infección cayó al suelo y pudimos recuperarlo con vida finalmente el doctor Juan Manuel Blanco tuvo que proceder a la amputación de la mano y tenemos en el partido de la arquitectura con un quebrancabosos Aquilón que tiene una mano amputada funciona hasta el momento perfectamente lo hemos visto interaccionar perfectamente pero esto lo decimos porque esta herramienta si en lugar de ya ocho de la mañana digamos a las seis de la tarde podemos encontrar un cadáver es decir es una herramienta que necesita un equipo importante de gente como el que tenemos aquí que ahora la suerte de estar con mis compañeros que son realmente la esencia del proyecto y que son los que van a estar aquí todos los días haciendo su cobre con la prospecie para poder evitar y detectar que en cuanto haya algo que no les guste o sospechoso actuemos todo este proyecto se marca dentro de un marco institucional que nos gustaría en el proyecto actualizar la estrategia española para la resolución del Cabral de Agosto un documento ya un poco obsoleto es un documento marco que nos indicaba a todos las faltas a seguir el marco en el que nos debíamos mover hablando con autoridades del Ministerio de Medio Ambiente se presentó la oportunidad de aprovechar este proyecto para innovar en el mecanismo de crear ese marco de trabajo y indicar a los colegas portugueses para que se pudieran sumar y de alguna manera todo el trabajo invertido en España todo el dinero público invertido en esta especie pudiera ser también de alguna manera compartido con los vecinos portugueses quisiera invitar y presentar a Miguel Inverich que le pido por favor que sube y que nos cuente un poquito marco en el tiempo gracias gracias Gerardo y gracias a la fundación por la invitación bueno se ha hablado mucho de la evolución de la especie a lo largo de las últimas décadas realmente cuando yo considero que se empieza a trabajar en España de una forma activa es en la década de los 80 y en esa época el primer documento que hubo para intentar coordinar las políticas y las actuaciones que correspondían en gran parte a las comunidades autónomas fue lo que se llamó un plan coordinado de actuaciones que fue en el año 88 en aquel entonces había aproximadamente unas 25 o 30 parejas en España por lo cual la situación era extremadamente grave a partir de la promulgación de la ley 489 se crea la figura de estrategias para la conservación de las especies amenazadas con especial atención a las que están en peligro como el quebrantagüe en el año a partir de ahí bueno pues se empieza a trabajar en un documento que ve la luz en el año 2000 como dice Gerardo la situación ha cambiado mucho entonces este documento que es consensuado en el marco de los órganos de cooperación con las comunidades autónomas marca las directrices básicas sin una vinculación jurídica pero si digamos que filosófica si se puede decir y nace como he dicho en el año 2000 aprobado por la comisión estatal de protección de naturaleza de entonces cuando hay unas 70 parejas en España por lo tanto tenemos un documento que ya tiene 22 años y que tiene una situación poblacional de la especie completamente distinta habéis oído que en el Pirineo hay 190 parejas de las cuales a lo mejor 140 o 150 están en la vertiente española hay ya unos mil ejemplares en el Pirineo y ahora las prioridades han cambiado habéis visto que todos los esfuerzos están por supuesto en consolidar la población del Pirineo para que no sufra ningún menoscabo si se sacan ejemplares de allí y por otra parte pues recolonizar todos los territorios que se han perdido en el pasado la idea por lo tanto del Ministerio y de las comunidades autónomas es que se pueda actualizar esta estrategia para abordar las nuevas los nuevos desafíos que tiene la especie hay nuevas amenazas que en el año 2000 prácticamente no existían hay algunas que gracias a la actuación de las comunidades autónomas de la sociedad civil y de los cuerpos y fuerzas de seguridad pues se han minimizado mucho se ha hablado de que ya no hay ese futilismo de que a nadie se le ocurre pegarle un tiro a un quebrantabueso alguno hay todavía pero con una intensidad mucho menor y lo que yo considero que la nueva estrategia tiene que tener es por supuesto promover en la medida de lo posible la recolonización natural desde que ya hay algún indicio de que los quebrantabuesos del Pirineo podrían salir de allí aunque sea a contagotas y luego también pues potenciar todo este tipo de proyectos de reintroducción no solo de la fundación hay algunas otras entidades como la Generalitat de Valencia que está promoviendo el proyecto o la Junta de Andalucía y por supuesto dar la máxima calidad a la promoción de los productos que susteten la ganadería extensiva que es fundamental como habéis oído para la conservación de las necrófagas y quizá como también añadido la promoción allí donde se pueda de las poblaciones de un lado silvestre como las cabras multes que en el Pirineo tiene un proyecto de reintroducción y que también aportará comida a las poblaciones de necrófagas en el futuro la idea es tener un primer borrador a lo largo de este año y a través del grupo de trabajo que existe con las comunidades autónomas pues ir avanzando en la aprobación de este documento que sirva de referencia para lo que se haga en el futuro como se ha comentado esperamos que nuestros colegas portugueses se puedan sumar a esta iniciativa porque este tipo de estrategias no solo va dirigida al quebrantabueso sino que también afectará positivamente a la conservación de otras necrófagas como los buitres leonado y el buitre negro que compartimos con Portugal y que pensamos que una acción conjunta como la ya existente con el aire imperial donde existe una estrategia común de conservación de la especie pues será beneficiosa para ambos países y bueno esta es un poco la situación y por supuesto este tipo de documentos luego se circulará a través de los órganos de participación de la sociedad civil para que todo el mundo pueda hacer sus aportaciones y hacer un documento lo más completo posible nada más ahora les queríamos invitar a la señora directora de finales en la salmiento para que nos podamos participar con palabras buenos días yo voy a intentar hablar en castellano pero me vas a perdonar porque no es muy bueno gracias a la fundación por la invitación es un mucho gusto que estamos aquí y quería naturalmente felicitar por todo el trabajo que es muchísimo interesante es muy importante y felicitaros por vuestro trabajo y felicitaros también por el proyecto que es muy importante estamos muy entusiasmados con el proyecto y vamos a trabajar con vosotros aceptamos el resto de la estrategia ya Miguel porque es muy importante nosotros tenemos mucho que trabajar porque la conservación no conozca las fronteras tenemos que trabajar en conjunto y tenemos que bailar en conjunto y tenemos que cobrar articular las estrategias entonces nosotros ya hace muchos años que la quebranta a vosotros como minificante ya no está en Portugal hace más de 100 años pero yo estoy muy esperanzada que con este proyecto pasamos a tener la suerte de una recolonización natural pero si no acontece nosotros vamos a trabajar muchísimo con vosotros en favorecer el hábitat natural tenemos aquí algunos parceros de nosotros que trabajan con nosotros como Paloma de Aguerpega son instituciones que trabajan muchísimo con nosotros y vamos a llamarlos también para que este trabajo ellos están aquí que yo ya tuve la oportunidad de complementarlos y creo que es una oportunidad única de trabajar en una especie que es muy importante y que puede traer muchos beneficios muy importantes para Portugal también por tanto fíjate aquí nuestro compromiso de trabajar con vosotros de construir una estrategia ibérica porque tiene que ser ibérica de cooperar de articular estrategias planteamientos y para allá nosotros nos vamos a focar muchísimo en mejorar las condiciones y el hábitat de esta especie que es lo más importante para que podamos dentro de un par de años poder volver a hablar y a reflexionar eventualmente sobre si no hay la recolonización al lado podamos hablar de una reintroducción pero es felicitaros muchísimo y desearos mucha felicidad y Portugal en el norte y conmigo y con mi equipa que estaremos para vos apoyar y trabajar en conjunto muchas gracias y muchas felicidades muchas gracias también por el esfuerzo que ha hecho en hablar en castellano estamos acabando ya y nos gustaría centrar la atención en una actividad que nos parece trascendental muy importante que es la parte de comunicación la parte de disindicación de este proyecto y cómo va a trascender esta especie en el ámbito social en el ámbito del turismo meteorológico de las empresas que os dedicáis al tema de divulgar los valores naturales de la sierra de redes la propuesta que hemos hecho a las autoridades de Castilla y León era que incluso la plataforma de liberación fuera pública y que el acceso a la misma es regulada lógicamente por las autoridades pero que fuera un sitio donde se pudiera ir en un instante determinada donde se puede ir con clientes con gente el que quiera a un punto donde puedas ver directamente y en persona estos cobrantavosos que van a colonizar esta sierra pertenece a un proyecto abierto como antes decíamos y estamos encantados y dispuestos a buscar cualquier guía de cooperación entre el sector del turismo meteorológico y el proyecto de conservación tenéis el quebrantado a vuestra disposición y la intención es que contribuya a mejorar la imagen del parque y que contribuya de alguna manera a que las empresas que estáis ofreciendo visitas del parque lo podáis incorporar dentro de vuestro proyecto quisiera invitar a nuestro Alfonso a pausa y a Isabel Sánchez por favor que nos dieran unas palabras que nos dijeran que no lo den que opináis y que opinión tenéis la verdad es que yo creo que es una gran noticia esto es un poco la gata de los reyes magos que teníamos porque cuando empezamos en el 2011 a trabajar siempre hemos tratado de difundir o sea y de atraer un turismo rural sostenible y siempre hemos trabajado con los patrimonios que tenía Gredos es decir hemos trabajado con un paisaje y hemos creado un festival de Tiorno hemos trabajado con el patrimonio del cielo y hemos certificado la zona y con las aves la verdad es que teníamos un gran patrimonio Luis Alfonso y Juan Frank que están aquí lo saben pedimos en su día al parque regional que nos diera un poco la variedad y claro a los rapaces estaban pero no era con esta intensidad entonces esto es lo que nos faltaba o sea para nosotros es un premio el poder tener quebrantagüesos que no me salía y nos parece una oportunidad tremenda porque los turistas que vienen a observar aves son respetuosos y son gente y son gente que realmente aprecia ese tipo de difusión que vais a hacer y los que aprecian el lector no vienen a hacer nada y por eso nos parece importante lo ideal sería ya poder hacer estrategias con Portugal a nivel turístico con toda la parte de Monfrago y que sabemos que tienen muchas rapaces y por otro lado bueno pues a nivel de instituciones veo que los veterinarios tienen un gran potencial aquí con esto estoy viendo aquí a los veterinarios locales pues me parecería importante que pudiéramos también en aras a que pudiera ser una línea de actuación o sea que un gran proyecto fantástico desde el punto de vista de turismo no sé si quieres apostillar algo más Luis Alfonso no, ya sabes que soy menos de hablar anoche sí que escribí un soneto ahora me pasas el teléfono pásaselo pásale yo siempre tranquilo más del tema personal digamos entonces me cuesta menos hablar en verso que hablar en prosa dicho lo cual muchísimas gracias por traer este proyecto aquí porque al menos a mí personalmente es una cosa que me hace muchísima ilusión o sea es un animal absolutamente emblemático y que le podamos recuperar que ya esa posibilidad simplemente es muy muy ilusionante entonces bueno hice otro más personal que ya se le dejaré a quien quiera el que voy a leer no es muy personal no sé por qué añoro lo que no conozco por reminiscencias de memoria innata sin haberla visto su silueta evocó su orba y su ojo de borde escarlata jamás la había visto ni mucho ni poco y en rueda de buitres mañana de plata incrédulos ojos fijaron el foco nos reconocimos de forma inmediata era un inmaduro venido de lejos desde hace decenios no han ido a la sierra que no nos recuerdan ya ni los más viejos que aquí cuando hay huesos los come la tierra pero ahora se cumplen a los añejos donde antes erramos ahora se desierra vamos la palabra al director por favor director si nos ha aceptado acompañarnos muchas gracias buenos días buenos días buenos días a todos en primer lugar agradecer la acogida del alcalde en su pueblo muchas gracias a todos los alcaldes de la comarca que os habéis acercado hasta aquí gracias realmente también a María Ángeles que es por ahí que recientemente procuradora de los transportes y que va a defender seguro que a esta tierra y todos los proyectos que en ella se presenten en los próximos años y muchas gracias a todos los que os habéis acercado especialmente a los paraderos y a los representantes del sector turístico porque entre otras cosas para vosotros está hecha esta presentación y está hecho este proyecto aquí están también acompañándonos representantes de nuestra administración regional están nuestros servicios de la comunidad de espacios naturales el director de la reserva de caza y el director del parque regional este gran parque regional de heredos del que todos nos sentimos muy orgullosos quiero agradeceros el que me hayáis permitido deciros unas palabras en este acto en primer lugar quiero agradecer el que haya sido aquí es que este proyecto se va a desarrollar en diferentes territorios y se ha elegido a tener la presentación también pues elegir gredos para esta presentación con cual me ha agradecido general mis palabras iniciales van a ser perdóname soy un poco exceso de agradecimiento porque hay mucho que agradecer en el desarrollo de este proyecto y que podamos estar aquí y en primer lugar a Gerardo en nombre de la fundación o como representante de la fundación para la conservación del que van a abusos con el que llevamos ya trabajando y colaborando muchos años y que tras no sé 10 años de estar pensando en que este proyecto podía ser viable hemos llegado hasta aquí hemos dado este paso nos ha costado unos años y se está haciendo realidad y posiblemente tengamos que esperar igual otros 10 años para ver ya establecidas determinadas parejas hay que tener pacientes un proceso lento pero que está yendo con pasos muy firmes y muy segundos que es también lo importante en este tipo de proyectos como no agradecer al gobierno de Aragón aquí está representado por un colega y amigo con Alcantara en representación de su gobierno y que con la generosidad que desde el principio tuvo para ceder esos ejemplares que nosotros ya hemos podido también en esta comunidad autónoma beneficiarnos de esas lesiones en el proyecto y aquí se ha hablado de él que también estamos llevando a cabo en los picos de Europa que nos ha servido también como base como guía para poder experimentar cómo se puede desarrollar este proyecto y sobre todo para adquirir una experiencia que trasladará sobre todo por la fundación para la conservación del quebranza pues obtener un proyecto live no es fácil no es fácil hace falta tener proyectos muy bien organizados montados que tengan una estructura muy clara y que tengan también una viabilidad presente y un futuro y este proyecto lo ha conseguido encabezado por la fundación por la conservación del quebrantabursos pero también con socios también muy fiables como la asociación para la naturaleza y hombre de Portugal el representante que está aquí y en su vertiente española también la fundación naturaleza y hombre con Carlos en este caso Carlos Sánchez también un socio con el que venimos trabajando en otros proyectos la dirección general de biodiversidad bosques y de certificación presentado hoy aquí por también otro taller a Imerich y también a esos otros compañeros de viaje como Endesa que también va a colaborar en el proyecto y en la experiencia que tiene también en compatibilizar esas líneas de intervención con la presencia de estas y de otras rapaces y como no a otros también socios ya de mucho tiempo y que también compartimos con ellos muchas actuaciones que son las comunidades autónomas de Asturias y de Cantabria en este caso nos acompaña también Rodrigo Suárez director o director del parque por la parte asturiana y su director general que me llamaba esta mañana igual que el de Cantabria Antonio Luzio y Villar para disculparse por no haber podido acercarse aquí pero por supuesto que están apoyando y respaldando este proyecto bien pues hemos elegido para este proyecto después de mucho tiempo un coordinador que es un socio absolutamente fiable como estamos trabajando un socio de confianza que es lo que nos hace falta para este proyecto porque tenemos ya una experiencia y una trayectoria de trabajo y cuando desde la administración pública responsable de la gestión de estas especies somos Junta de Castilla y León en este caso tomamos la decisión de dar este paso de un proyecto importante como es la reintroducción de una especie lo hacemos porque creemos que vamos bien acompañados con un equipo técnico que hoy aquí muy brevemente creo que ha dejado claro la experiencia que tiene en gestionar este tipo de proyectos y eso nos da a nosotros mucha confianza para continuar adelante con el mismo y hemos seguido también y tomamos la iniciativa y el paso de continuar con este tipo de proyectos en primer lugar por lo que significaba también esta especie aquí ya lo habéis dicho por supuesto la 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 el equipo técnico de la de la de la para que la gente que levanta huesos que que su vida digamos está dedicada a ello sino los que conocéis un poco esta especie sabéis que es una especie absolutamente emblemática un emblema de la conservación en nuestro país una especie que fue abundante que fue siempre ligada a la actividad humana sobre todo a la ganadería extensiva que se vio también muy perjudicada en aquellos tiempos en los que posiblemente pues ese equilibrio entre la ganadería y la conservación en mediados del siglo pasado pues generó también muchos muchos problemas y llevó al borde de la extinción a muchas especies pero que ahora está siendo también un símbolo de lo contrario un símbolo de que queremos tener un medio ambiente mejor conservado que queremos recuperar esa biodiversidad en lo que está en nuestras manos y la conservación de estas especies como puede ser el oso pardo como ha sido el linte como va a ser ahora el quebrantahuesos son especies que en un sentido digamos especies para aguas entonces que esa conservación primero tiene mucho de simbólico y segundo tras la conservación de esas especies hay unas prácticas y unas actividades que van a favorecer el que saquemos adelante modelos de conservación para todo el territorio nos van a permitir que arropen muchas actividades que van encaminadas a la conservación de este parque regional y y por qué apostamos también por este proyecto apostamos por este proyecto porque estábamos convencidos de que iba a ser un proyecto de éxito primero porque la especie va muy ligada y es casi simbiótica con los ganaderos no es una especie que genere un conflicto especial fue la pagana en otros tiempos pues posiblemente de de malas praxis y sobre todo pues de de actuaciones que se que no iban dirigidas directamente a ella en el tema de veneno y que fue la pagana porque es muy sensible a todas estas actuaciones pero no porque fuera problemática o conflictiva y sin embargo sí que va a poder beneficiar toda la comarca en su conjunto si conseguimos establecer esta especie aquí van a conseguir beneficiarse directamente primero porque es un recurso turístico muy importante más allá de lo que significa como especie que va a darnos desde el punto de vista de conservación y de la biodiversidad un paraguas también tremendo pero desde el punto de vista de atractivo para muchas personas el quebrantabosos es una especie que va a ser un reclamo muy importante y seguro que en unos años vamos a poder empezar a ver los resultados de tener aquí este entre comillas también el reclamo turístico y también los ganaderos credos es una comarca toda vez que tiene todavía una cabaña ganadera muy extensa y que los ganaderos sois todavía pues una de las bases de la economía de esta de esta comarca y el proyecto que os han contado hoy quizá muchos no conocíais este proyecto biodiversidad esta marca los que la hemos conocido porque ya tenemos experiencia en picos de Europa sobre todo la vertiente que también tenemos la vertiente leonesa la canta ha sido un proyecto de éxito de cara a poder también tener una salida para los productos ganaderos a unos precios por encima de lo que se estaban vendiendo en el mercado y sobre todo una salida garantizada a lo que siempre hemos estado usando como una marca que pueda distinguir el producto yo creo que son estas dos cuestiones para también ese desarrollo económico de esta comarca muy importante y cuando una especie es apreciada valorada por la población local el éxito de la conservación está asegurado eso lo tenemos muy claro lo tenemos muy claro por eso estamos seguros de que esto va a ser un proyecto de éxito lento porque es una especie que tardará en asentarse que lo que sabéis es longeva pero que tarda casi 12 años en criar todo lo que está en la rodeo y que todo en ella es también como decían la hace muy singular ¿verdad? muy singular muy en la idea pero también de una gestión muy sensible tenemos que que todos contribuir a la conservación de esta especie y aportar todos también para que salga adelante el proyecto y no voy a extenderme mucho más porque yo creo que estos son los mensajes que yo os quería trasladar sobre todo de agradecimiento por haber impulsado el proyecto pero la verdad es que tampoco puedo irme ni más en un foro como este en la Sierra de Bredos porque ocultar lo que nos está pasando ahora con el principal problema y fue lo que nos retrasó a tomar la decisión que está pasando en esta zona que es el conflicto con el lobo si yo me voy sin comentarlo pues posiblemente el no hablar de ello no va a solucionar el problema y el problema está ahí latente y va a seguir estando y esta decisión de retrasar posiblemente este proyecto estuvo ligada a intentar resolver los conflictos con el lobo no lo estamos consiguiendo por desgracia no lo estamos consiguiendo y no porque sea nuestra voluntad hacerlo vamos a seguir trabajando por esa compatibilidad de la ganadería extensiva con el lobo y vamos a intentar trasladar al menos desde estas comunidades autónomas mensajes claros aquí se está hablando de ganadería extensiva si queremos quebrantagüesos necesitamos a la ganadería extensiva si no la especie no va a sobrevivir y va a ser muy difícil ahora mismo si no tomamos también medidas y gestionamos adecuadamente esta especie el sacar adelante en los próximos años la ganadería extensiva nos preocupa muchísimo muchísimo el tema yo quiero trasladarle hoy está aquí un representante de la Dirección General de Biodiversidad este mensaje la preocupación que tenemos en las comunidades autónomas y el esfuerzo que tenemos que hacer todos todos por intentar buscar esa compatibilidad estamos ahora en una situación no muy buena como bien saben todos ustedes esa inclusión que no ha sido de la especie al sur del duelo que ya estaba protegida sino por la imposibilidad que tenemos ahora incluso de hacer esos controles lo cual dificulta más todavía y tenemos que trabajar también en estos temas esto también es la observación de los tablos y también tenemos que verlo conjuntamente o sea no hablar de estos temas y mirar para otro lado no lo soluciona ni mucho menos lo enquista y los quistes terminan pudriéndose y causando ya la muerte del duelo entonces hay que poner todo sobre la mesa tenemos que hablar de la gestión de todas nuestras especies en su conjunto y si apostamos por la ganadería extensiva vamos a por ello y eso va a ser un futuro junto con el turismo posiblemente las bases de la economía sobre la gestión de esta comarca y este parque regional que con esto a cabo tiene valores más que suficientes para ser un parque nacional y que si no lo es posiblemente también sea por esa rigidez de algunas normas de gestión de nuestros parques nacionales que nos impiden hacer determinados tipos de aprovechamientos pero no porque no le sobre en valores quizá si conseguimos influencia de esta especie podamos incluso en un futuro hablar de en algunas zonas de nuestro emblemático parque regional ir más allá y poder compatibilizar las actividades con un parque nacional lo cual sería un éxito si desde luego sale del convencimiento de toda la población de todos los que estáis hoy aquí representados de que eso fue un ser muy importante muchas gracias y que el proyecto sea un éxito gracias gracias director antes de acabar queríamos llamar por favor a las autoridades de la primera que sumamos nosotros aprovechar este acto también para preparados pues en la primera para dar a veces la opinión de Santander representada por Álvaro Ganado que está aquí en la sala porque gracias a un proyectito que nos financiaron pudimos arrancar con los estudios pertenecidos de la normativa española para poder abordar este proyecto y ese proyecto permitió que esto viese una realidad por lo tanto Álvaro te da por favor nuestro agradecimiento a vuestra fundación y también hoy es un día especialmente pues interesante para nosotros porque todo esto empezó como decían antes hace casi 25 años solucionando un conflicto que se nos quedaba grande que era el poder disponer de quebrantagüesos de niños que morían no queríamos tener quebrantagüesos en jaulas no queríamos comprar quebrantagüesos en talóquicos no queríamos evitar la muerte predictible de quebrantagüesos en los niños en ese momento fue cuando nos pusimos en contacto con el Ministerio de Interior el señor de Montaña con el que era teniente Ramón Campillo con quien francamente no me dejó ni acabar porque cuando le empecé a contar lo que necesitábamos enseguida entendió que lo que le pedíamos era ayuda de un proyecto civil para trabajar en una zona de alta montaña con riesgo para las personas y además una especie de catálogo nacional de especies amenazadas enseguida dijo esos capítulos nuestros que hay que hacer donde vamos este señor que hoy es el excelentísimo coronel Ramón Campillo nos acompaña le llamo por favor que nos acompañe que venga y queríamos dar gracias coronel por todo el cariño que nos has trasladado gracias a esos quebrantagüesos que con el gobierno de Aragón empezó a poner encima de la mesa y gracias a todos por habernos demostrado que juntos somos la solución a los proyectos de conservación como comentaba antes el director tenemos una pequeña bueno una pequeña chapa te mereces mucho más así que admite por favor que te vamos a hacer entrega desde el principio de conocimiento a tu trabajo y a tu trayectoria gracias a todos por su asistencia les invitamos ahora a probar un club que nos ha preparado aquí en Paragón de la Malvinente estamos a su disposición nos quedamos todo el día por aquí y vamos hablando con ustedes gracias sinceras por venir aplausos en Paragón de la Malvinente Gracias.